Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que lo he vuelto a ver Y desde que no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Te marido y llanto que pronto la noche voy a llorar Y tú, soy yo, que llegas a buscarla a ti Yo estaré, porque no eres mi llora que quita en ti Por eso vete, olvida mi nombre, me queda en mi casa Y llega a la puerta, jamás te puedo entender Confía en mis ojos y sentar a mis claras que no te desea Me estás mintiendo, ya lo sé Olvida que siento, que me conociste y no te sorprende Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza ¿Cómo se sienten esta noche? En busca de emociones, un día marché Veo un montón de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era toda gran fantasía, volví Porque entendí que querían las cosas que viven en ti Dios, ayúdame, nada más que hablar Dios, ayúdame, adiós, ¿por qué? Porque ahora encuentro yo la que quita en ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y llega a la puerta, jamás te puedo entender Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Olvida que siento, que me conociste y no te sorprende Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Olvida de todo tu mal, no olvides mi esperanza Tienes experiencia Olvídate todo lo que estuvo para eso Tienes experiencia